arminia 1 bayern 4 y nada el conjunto de hans y flick ha dado una nueva cátedra de fútbol este en este caso sin ser el bayern que todos conocemos del palo por palo del juego directo vertical siendo un bayern mucho más de posesión siendo bayern mucho más de toque mucho más barcelona en sus mejores momentos no este mucho más city mucho más ajax sea un como bueno como sé que algunos servirá pero un bayern mucho más que fiesta dejémoslo ahí esté un bayern que bueno que fiesta guardiolista tiki taka lo que sea pero que evidentemente hoy el que me diga que este bayern ha sido de palo por palo evidentemente primero que nada no ha visto el partido estoy convencido porque hoy se ha visto un bayern que buscaba todo el tiempo el toque 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 mucha elaboración de juego muchas transiciones ofensivas muy elaboradas no se buscó el típico pelotazo o el típico pase entre líneas directos o constantemente los desmarques de ruptura que se buscaban evidentemente pero es que se elaboró mucho el juego veíamos triangulaciones que todo lo importante del partido y creo que lo más importante es lo que ha hecho el bayern con balón porque sin balón si la presión tras pérdidas fue fantástica recuperamos muchos balones neutralizamos a la arminia cuando tenía balón salvo alguna que otra ocasión que tuvieron bastante suerte la verdad porque fueron a través de rebotes en el centro del campo de hecho muchas de las ocasiones que generó la arminia que fueron pocas de peligro así que generó algún conto de remate pero fueron remates aislados que evidentemente sabemos que no van a tener peligro este a menos que yo que sé que la agarre messi o cristiano pero es que a mí no tiene a messi y cristiano este salvo eso evidentemente no nos ha generado mucho la arminia pero es que las ocasiones que nos generó de más peligro por ejemplo el gol vienen de rebotes del centro del campo o de rebotes este en algún pase quizás no tan preciso pero venían y de verdad lo digo de rebotes de jugadores del bayern están no eran jugadas que tenían este digamos como fundamento principal la presión alta que nos podía hacer el arminia porque la mía es un equipo que con balón buscaba un juego muy directo muy vertical busca básicamente el intercambio de golpes evidentemente en un planteamiento con el que el bayern si va a sentir cómodo y va a ser bastante superior y claramente es que lo más probable es que el bayern te termines goleando como te terminó goleando pero es que el bayern no entró en ese guión del típico partido de palo por palo ta 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 no no el bayern hoy decidió jugar muy reteniendo mucho más la pelota elaborando mucho más su juego transiciones muy elaboradas por eso decía lo de muy barça de hecho hubo muchas jugadas que me hicieron recordar al barça de guardiola no digo que este equipo está al nivel del barça de guardiola pero lo que voy es que hay cosas muy similares en el juego muy similares y a qué me refiero con esto de las triangulaciones que es para mí lo más importante que se ha visto hoy yo lo que pedí hace tiempo creo que lo que llevan un tiempo viendo este canal saben es que el bayern este como hemos visto conflict busca combinar el juego que tiene lo que mejor dicho tenía el bayern conflict con el juego que tenía el bayern con guardiola no comida esa ese dos tipos de juego intentar mezclar el juego alemán con el juego holandés y la verdad que flick lo está consiguiendo porque vemos que un equipo que sí que normalmente busca el palo por palo juego directo vertical a los club a los jenques pero que también puede jugar a los guardiola puede tener la posición puede retener la posición puede hacer transiciones ofensivas muy elaboradas pero yo lo que pedía a la hora de decir las mejorías que podría tener este equipo era de intentar buscar las triangulaciones pueden buscar triángulos holandeses pueden buscar le va a salir vídeos de xavi hablando del tema de quiz le va a salir también vídeos por ejemplo de river que es un equipo que lo hace este sí también actualmente las o sea todos los equipos de índole que exista buscan los triángulos holandeses porque es una forma de evidentemente encontrar espacios espacio y tiempo no para evidentemente elaborar jugadas absolutamente espectaculares y que nos permiten generar superioridades numéricas este que es fundamental de hecho era una de las herramientas fundamentales el barça de guardiola del barça de luis enrique de los mejores barcelonas este por ejemplo del mejor city de guardiola de los mejores ajax de la historia la mejor holanda de etcétera etcétera bueno por ejemplo el river play aquí en sudamérica este porque a ver el juego digamos del palo por palo lo manejamos bastante bien sí que considero que todavía no estamos al nivel del bayern de jenques pero sí que lo manejamos espléndidamente bien pero esquema encima además de ese juego también manejamos este tipo de juego de tener la pelota de dominar el partido a través de la posición del balón y esto me encanta porque creo yo que el bayern hay partidos donde quizás jugar un palo por palo es arriesgado a pesar de que seamos nosotros los que mejor manejamos esa propuesta pero por ejemplo contra un liverpool no no podía poner ejemplo de arminia pero es que el arminia evidentemente si no juego un palo por palo lo más probable es que pierda pero por ejemplo un liverpool que ya estaría más igualado en un palo por palo evidentemente hay muchas posibilidades que tengan mucho daño en esa propuesta porque yo también la maneja muy bien qué pasa que este bayern tiene ese recurso de que a diferencia del liverpool nosotros tenemos más recursos para dominar el partido a través de la posición del balón y esto nos viene muy bien porque normalmente lo que se hacía para neutralizar al bayern o por ejemplo lo que se hace para neutralizar el liverpool que tenemos propuestas muy similares dejando de lado esto que estoy comentando este lo que se nos hace es lo que hizo el atlético cortar el ritmo genético y evidentemente cuando el partido está en un ritmo más lento es conveniente saber manejar muy bien la posición del balón y el bayern ya no sólo que sepa atacar directo vertical como todos conocemos ese típico juego alemán sino que también sabemos poner en práctica este estilo cuifista por así decirlo de hecho vimos en el partido ahí contra el lyon y el psg cosas contrarias a lo que vimos contra el chelsea o el barcelona contra el chelsea y barcelona forma muy directos buscamos el palo por palo mientras que contra el lyon este y contra el psg conservamos más la pelota tuvimos más tiempo dando toques este y yo creo que lo hacíamos bastante bien manejamos muy bien el balón pero que todavía no era una propuesta que manejamos también lo hacíamos bastante bien bastante bien muy bien pero podíamos hacerlo muchísimo mejor y como hoy es como lo tenemos que hacer si vamos a jugar con esa propuesta yo creo que flick los partidos digamos más gordos capaz que los plantea así porque esta propuesta puede ser como más conservadora con digamos que no corres tantos riesgos que como en el juego directo este por ejemplo el bayern de flick no perdón el bayern de henkes no tenía esto que lo que pasa que su propuesta directa la manejaba de a la perfección y evidentemente no había manera por donde o sea ese equipo puede podrías quizás meter algún gol que te metían siete y este equipo también puede hacer un gol te mete 3 34 y es un equipo que además de saber hacer el típico juego de palo por palo también sabe este proponer un juego de dominio a través de la posición del balón y hoy se ha visto lo que yo pedía los triángulos holandeses que ya tendré que hacer un vídeo explicándolo o mostrando como genios del fútbol explican esto de los triángulos holandeses pero bueno en líneas generales muy buen partido el bayern partidazo el bayern este neutralizamos completamente a la arminia un equipo que nos venía a proponer un palo por palo y la verdad que se ha comido de todo bueno tuvieron alguna cota suerte en algún rebote partidazo lewandowski muller goresca los tres mejores partidos no podría decir quién fue el mejor ustedes díganme quién fue el mejor en la caja de comentarios yo la verdad creo que entre esos tres debe estar no podría decir quién exactamente y nada gente nos vemos mañana con un nuevo vídeo gracias por ver espérense 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 no se vayan que me olvide discúlpenme este hoy en el partido hubo tres jugadas dentro del área de la arminia bastante dudosas que creo que debían haber sido sometidas a revisión o sea que el bar llamar al árbitro para que la revise y no se hizo no digo que fuera penal simplemente digo que eran para revisar y no se revisó eso sí cuando se tuvo que cobrar la roja autorizó no hubo dudas eso sí digo aclaro era roja para turismo pero aún así con el bayern es muy fácil sacarle las rojas y revisar como que no es nada más mi gente ahora sí chau